Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios Te invito a que te suscribas y que des like a este video Lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas Destronando la tristeza Y esto es una cosa que primeramente Dios hizo conmigo O sea que lo que te voy a hablar no es un tema random Sino que es algo que Dios también ha hecho conmigo Quizás ha hecho con muchos de ustedes O quiere hacer con usted que me está escuchando ahora Quitar de su corazón, de su mente Esta aflicción que espiritualmente Ha vestido nuestra nación Porque para nadie es un secreto Que hay tristeza en el corazón de la gente Para nadie es un secreto que hay aflicción No me diga que usted no está en aflicción En esas colas que usted tiene que hacer O cuando ve que no vino el producto al mercado Que dolor de muchos al decir no vino el azúcar O sea que Y gracias a Dios Gracias a Dios Somos sostenidos En medio De todos estos tiempos Porque Porque Dios Dice En su palabra Por cuanto has guardado Mi palabra Yo también te guardaré De la hora de la prueba Con la que probaré A todos los moradores De la tierra Y Si para usted no Pero para mí Ya es Que la tierra está Siendo probada Por Dios Porque la prueba Tiene niveles Y es Y el primer nivel Que yo veo en la palabra Son los dolores de parto Y en los dolores de parto Que son estos tiempos Antes de la gran tribulación Antes de que la iglesia sea Arrebatada Bendito es el Señor El Señor dice Mirad Que no os turbéis O sea que Espiritualmente se cierne Una turbación Una aflicción Sobre los moradores Del planeta Y Esta turbación Tiene el poder De afectar Aún A los escogidos Y el Señor Le habla A sus escogidos Y les dice Miren que no se Turpen Miren que no se Dejen afligir Miren que no se Dejen entristecer Porque esa Esa turbación Es eso Tristeza Tristeza De De no saber Que vas a cocinar Mañana Eso trae Aflicción Mujer que cocina Usted sabe Que trae aflicción La repetitividad O el No saber Que Que cocinar Porque tú dices Todos los días Arroz con huevo Es difícil ¿Verdad? Bueno a ver Ya yo sé Pero déjeme Hablar con fe Déjeme Hablar con fe Ay Señor Bueno Tiene razón Arroz con carnita De puerco A ver Ay Padre Queremos un abrigamiento Y dudamos Para un huevo frito Ay Señor A ver ¿Qué es lo que cocina usted? Diario Oye pero está rico Eso Arroz Frijoles Pollo ¿No? Ay Señor Entonces Perrito Perrito Se dan cuenta Este es el efecto Que yo quería Que sucediera Porque cuando se toca El tema sensible Brota Lo que hay por dentro Y el cubano Tiende a hacer chiste Con lo que le duele Si el cubano Se ríe De su aflicción Para lidiar Con la situación Bueno El Señor Dice El Señor Dice Mirad Que no os turbéis Amén 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 O sea que Nosotros No somos llamados Por Dios A hacer chiste De nuestra desgracia Porque nosotros El pueblo de Dios Fuimos sacados De esa desgracia Bendito sea el Señor Por lo tanto El mundo va corriendo En aflicción Hacia la gran tribulación Pero la iglesia Paralelamente Va corriendo En el gozo Del Señor Para la vida eterna Amén Bendito sea el Señor Y quiero Que usted A partir de ahora Cambie su manera De pensar Y vamos a leer Abacú Capítulo 3 A partir del versículo 17 Dos textos específicamente Abacú Capítulo 3 Versículo 17 Y 18 Esto es lo que usted Va a empezar a hacer A partir de hoy Que no viene el azúcar Que no viene esto Que no viene lo otro Esto es lo que usted Va a hacer Nos ponemos de pie Si Para honrar la palabra De Dios Padre en el nombre De Jesús Te pido Que hables a tu iglesia Que sean Bien edificados En el nombre De Jesús Iglesia Dice Amén Dice la palabra Estamos todos ahí Yo quiero que todos Estén ahí Abacú Capítulo 3 Versículo 17 Esto es lo que usted Va a decir Lo que usted Va a pensar Lo que usted Va a A producir Desde su corazón Para su boca Dice la palabra De Dios Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vaca En los corrales Con todo Yo me alegaré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Aleluya Gloria a Dios Voy a tomar su asiento Tremenda la declaración De este profeta Oye Oye Este hombre Está declarando Una hambruna Y él está diciendo En medio De la hambruna Yo me voy A gozar En el Señor Yo voy Para la iglesia Yo voy A avanzar Yo voy A cantar Esto no me va A afectar Mi oración Esto no va A afectar Mi relación Con Dios Y no voy A dejar Que la situación Cambie Mi declaración Mi expresión De alabanza Amado Para hablar Desgracia Está el mundo entero Usted va Para una cola Y que van a hablar Desgracia Del problema De la política Hablan de todo Y el cristiano ¿Qué hace? El cristiano Tiene que hablar De lo que lleva Por dentro Tiene que hablar Del Espíritu Santo Tiene que hablar La vida Esa Esa vida En abundancia Que Dios ha dado Y esto es lo que Hacía Abacú Oye En la higuera No hay fruta En los árboles Oye No hay aceite No hay Mantenimiento No hay leche No hay carne No hay nada Y el aire Estaba murmurando Estaba diciendo Y Abacú Dice Bueno Yo me alegro En Jehová Pero como tú Puedes estar Alegre En medio De estos Tiempo Como tú Puedes estar Así Porque el profeta No dejó Que la tristeza Embargara Su vida No lo permitió No lo permitió Porque cuando la tristeza Embarga Cuando la tristeza Domina Aún cuando el creyente Viene a la casa De Dios Ni siquiera puede Alabar a Dios Bien Porque está tan cansado Tan agotado Tan destruido Por la aflicción Que no tiene Esas fuerzas Para hacerlo Por lo tanto Es importante Que el objetivo De la felicidad El objetivo De nuestra felicidad El blanco El objetivo Sea cambiado Porque Hay dos objetivos El mundo Y Dios Porque la misma Biblia dice No améis al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Y luego dice Porque si lo hace El amor del padre No estará En esta persona O sea que La felicidad Tiene dos objetivos Al cual usted Tiene que apuntar A uno O apunta al mundo O apunta A Dios El asunto Es que el objetivo Del mundo El objetivo Del mundo Es un objetivo Instalado Por el pecado Y el objetivo A Dios Es un objetivo Instalado Por el Espíritu Santo Entonces Repito el texto El mundo Pasa Y luego Dice Y sus Deseos Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 17 El mundo Pasa Y sus Deseos O sea Que el objetivo En el mundo Tiene Deseos Tiene anhelos Tiene aspiraciones Y todos Acá Tienen deseos Deseos De arreglar Su casa Deseos De Tener Transporte Deseos De una mejor Economía Deseos De una Vestimenta De un par De un par De todos Tienen necesidades Y deseos Cierto ¿Verdad? Bueno Esas cosas Pasan Esas cosas Van A pasar A ver Como me explico Para que usted Me entienda bien A ver Usted necesita Reparar su casa Su techo Tiene goteras A usted Le molesta Eso Usted se muere Y ¿Qué pasó Con las Las goteras Siguen Usted Ya no está Se quedó Ahí Entonces ¿De qué le sirvió Esa preocupación Ese afán Me voy a explicar Más ¿Es malo Que usted Repare su techo? No No es malo Que usted Repare su techo Felicidades Y lo puede hacer Pero no puede ser Su objetivo De vida No puede Afanarse Por estas Cosas Y dejar A Dios Para caerle Detrás A estas Cosas Porque esas Cosas Pasan Pasan Como el El joven Que estudió Y estudió Para hacerse Abogado Es una historia Real Verídica Lo que estoy Estudió Para hacerse Abogado Y primer Expediente Acá Primer Expediente Allá Y buena Nota Y buena Nota Y un día Se afectó De los nervios Se volvió Loco Y ninguna Institución De estudio Fue A decirle O hacer nada Simplemente Ya Se quedó No llegó No lo alcanzó No pudo ser Abogado Porque De qué Sirvió De qué De qué Le sirvió Más que Para aflicción De su propio Cuerpo El afanarse Por algo A ver Si me logro Explicar Porque No es malo Que usted Estudie Repito Todo te es lícito Dice la Biblia Pero no todo Te conviene No Puedes Quitarle El lugar A Dios Para dárselo A otras cosas Porque el mundo Pasa Y sus deseos Y cuando Tú te afectas Al mundo No le importa El mundo Sigue rotando El mundo Sigue El muerto Al hoyo Y el vivo Al gozo No como dicen Por ahí ¿Verdad? Por lo tanto Usted Tiene que cambiar Su objetivo De felicidad En la vida El mundo Pasa Y sus deseos Y esa palabra Que usa El apóstol Juan acá Deseo Es la palabra Epizumia Y esa palabra Significa ¿A dónde dirijo Mi pasión? El mundo Pasa Y sus deseos ¿A dónde Estás dirigiendo Tu pasión? ¿Hacia qué Te estás Apasionando Hay quien Se apasiona Por las cosas Del mundo Dinero Porque es Lo único Que el Señor Toma del mundo Y dice Este es un Señor Y no puede Servir A dos señores O a Dios O a las riquezas Entonces Te vas a encontrar Cristianos Dirigiendo Su pasión Hacia cosas Mundanas Y no Hacia Dios Aunque Digan Que están Apasionados Por Dios Andan buscando Las cosas Del mundo Dinero Fama Reconocimiento Se agadió Cuantas cosas Más Y el Señor De señores Dijo A sus discípulos Cuando los envió No tomen Un segundo vestido No tomen Dos cintos No tomen Bolsa El Señor Dijo Yo no tengo Donde Recostar Mi cabeza El Señor Dijo El que Quiera ser Mi discípulo Tiene que Tomar Una cruz Y seguirme Porque no se Trata de una Promesa De enriquecimiento El Evangelio No es un negocio El Evangelio No es cosa Mundana El mundo Va a pasar Créeme El mundo Va a pasar Los deseos Del mundo Va a pasar Y cristianos Y cristianos Que se están Enredando En las cosas Del mundo Y están Desagradando Al Señor Que los llamó Por soldados Desagradando Al Señor Dejando Dejando En lugar La esfera Que Dios Plantó La iglesia Vacía Buscando Las cosas Del mundo Cuando la iglesia Dice el Señor Que es El lugar Donde el Señor Instaló El reino De los cielos El reino Se acerca Se instala Se establece En un lugar Donde se hace Congregación La iglesia Cuerpo de Cristo Y esa iglesia Es extensivamente Poderosa Para traer Transformación A A la localidad A donde ella Está Establecida Pero si los que Conforman La congregación Desagradan Al Señor Están Trayendo Problemas Al lugar A donde se ha Instalado El reino ¿Por qué? Porque están Dirigiendo Sus pasiones Su deseo Su necesidad Hacia el mundo Y La felicidad Que el mundo Promete Es pasajera Es Pasajera Es Pasajera Bendito sea Dios Todopoderoso Porque dice La palabra Que toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor De la hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Lo que usted Alcanzó Se va A perder Así es Luchaste Por un par De zapatos Cuando ella Los tiene Cuando te va A durar Por más Que los cuides No te va A durar Para siempre No Te afanes No Es Lo primero Para destronar La tristeza Es no Afanarse Por las cosas Danas Dice la palabra De Dios Los que disfrutan De este mundo Como si no Lo disfrutasen Porque la apariencia De este mundo Se pasa ¿Sabes lo que está Diciendo La palabra De Dios Que tu Que tu gozo Que tu deleite No sea El mundo O sea que Tenemos que Enfocarnos Lo que el Espíritu De Dios Ha instalado En nuestros Corazones Tenemos que Cambiar El switch Cambiar El interruptor Y el objetivo De nuestra felicidad No puede ser Nuestros hijos No puede ser Nuestro cónyuge No puede ser Nuestro trabajo No pueden ser Nuestros títulos No, no, no El objetivo De nuestra felicidad Al menos Yo personalmente Lo veo así Por la palabra El objetivo De nuestra felicidad Tiene que ser Dios Y entonces Cuando el objetivo De nuestra felicidad Sea Dios Si nuestros hijos No están en Dios Vamos a buscarlo Llevar Vamos a buscar Llevarlos a Dios Para que también Ellos sean felices Yo no voy a caer Con mi hijo Hablando yo Yo no voy a caer Con mi hijo En la mentira Del diablo De dejarlo Que él escoja Su vida Eso es mentira Eso es mentira Porque créame Créame Se lo digo Que si usted No Toma la decisión Alguien más La va a tomar Por usted Alguien más Lo va a hacer Por usted Y créame Que quien lo va a hacer Por usted No es por No es por amor Es por su alma Y el Señor Lo dejó bien claro Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Pero pone Un orden Tú Y tu casa Primeramente Tú tienes que ser salvo Y tú salvo Cambias el objetivo El enfoque Mi felicidad Está en Dios Y en medio De estos tiempos De aflicción No vas a permitir Que la tristeza Agobie tu vida Porque tu gozo Ya es otra cosa Tu gozo Ya está En otra persona Y puedes cantar Alabanza No vino el azúcar No vino el pollo Hay hambruna Con todo Dice Abacú Yo me alegraré En Jehová Yo estoy Yo estaré contento En Mi Dios No 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 me pongo contento Y mire Esto es algo psicológico Usted quiere ver Una familia feliz Llénales la mesa Para que coman Quiere verlos Disgustados Hazlos pasar hambre Y se pelean unos Contra Contra otros ¿Por qué? Porque hay sentimientos Carnales Hay una mentalidad Carnal Sin embargo La Biblia Muestra El profeta Hablando Inspirado Por el Espíritu Santo Con todo Se iba a alegrar En Jehová Aunque esté pasando hambre Y le repito Somos un pueblo Que estamos Con el amparo De Dios Dios nos está guardando Y Dios va a proveer Como si Dios Tiene que hacer Descender maná Para que le dice Coma Dios lo hace Dios lo hace Pero Pero el objetivo De este mensaje Es que usted No se me aflija más Ni deje de venir A la casa de Dios Por estar cayendo Atrás A las cosas Del mundo Y no me vaya a decir Ay pastor Pero usted tiene Que comprenderme Yo no voy a Yo no estoy aquí Para comprenderle Yo estoy aquí Para predicarle Cuál es la voluntad De Jehová Cuál es la voluntad De Dios Porque anda sufriendo Anda sufriendo Dice No me alcanza Y Dios diciendo Ven a buscar Mi reino Para que veas Como yo te añado Para que veas Como yo te sufro Ven a buscar Mi reino Ven a buscar Mi justicia Porque dice La palabra de Dios Que el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Es sostenido Por Dios Amado mío La felicidad En el mundo Es pasajera Pero la felicidad Que Dios da Es eterna Es eterna Y es fortalecedora No dice El gozo de Jehová Es mi fortaleza No lo dice La palabra de Dios Bueno Mira lo que dice El Señor Y los redimidos De Jehová Vendrán Vendrán a Sion Con alegría Gozo Perpetuo Perpetuo Sobre sus cabezas Y tendrán gozo Y alegría Y huirá La tristeza Y el gemido Esa es la felicidad Que promete Dios Bueno pero Bueno Pero eso se lo está Esta profecía Es para Israel Específicamente Pastor Bueno Si tiene toda la razón Pero De repente Me encuentro En Santiago Capítulo 1 Que Santiago Escribe A las iglesias Y dice Santiago A las doce tribus Que están en dispersión Y en el momento Que Santiago Escribe esto Israel estaba No dispersa Por el mundo Y Santiago Escribe Y dice A las doce tribus Que están en dispersión A quien se está Refiriendo Santiago Si no a la iglesia De Jesucristo A la Israel Espiritual Bendito sea el Señor Al verdadero judío Que no es el que viene Por un estirpe Sino el Es el que es Incuncidado Por el Espíritu de Dios Por lo tanto Si Si la iglesia Es vista Espiritualmente Como estas tribus Que están en dispersión Que un día Vamos a ser Recogidos a una Para recibir Para recibir al Señor En el aire El Señor Dice Te dice Iglesia Que un día Vas a volver Al Señor Vas a ir A Sion Pero vas a ir Con alegría Amén Amén No sé Que no vamos a ir Al cielo Triste Afligido Yo no tengo Tengo ganas No Tiene que haber Gozo Y el Señor Dice Vendrá a nación Con alegría Van a ir A mi reino Con alegría Y el Señor Establece Una cosa Perpetua Gozo Perpetuo Sobre sus cabezas Y yo digo Bueno Ay Señor Que Que pasó Sobre las cabezas De los 120 Que se encendió Un fuego Aleluya Un gozo Perpetuo Sobre sus cabezas Nos llenó Del Espíritu Santo Que cuando viene La aflicción Dentro de nosotros Está El Espíritu De Dios Levanta Bandera Y dice Tristeza Tú no tienes Poder Para tocar A mi pueblo You have no Power No tienes Poder Para tocar A mis hijos Es lo que hace El Espíritu Santo Porque dice Que la tristeza Y el gemido Huirá Huirá Por lo tanto Yo quiero que El Espíritu Santo Pelee Y quite de mí Toda aflicción Y todo gemido Ay Señor Que voy a comer Mañana Ay Señor No viene azúcar No, 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 no Espíritu Santo Lléname de tu presencia Lléname de tu poder Y el Espíritu Santo Te va a decir Yo va Shire El Señor Proverá Aleluya Te va a proveer 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 Si es medicamento Si es ropa Te va a proveer Yo no sé Cómo Cuándo Cómo No sé Pero el Señor Lo va a hacer El Señor Lo va a hacer Por lo tanto Te voy a dar Tres claves Para que estés Peleando la buena batalla Y destronando la tristeza En el nombre De Jesús Número uno Busca Mantener El gozo En tiempo De tristeza Este es el Este tiempo Que está viviendo Cuba No es para que la iglesia Ande llorqueando Este es el tiempo Para que sean Los mejores cultos De la historia cubana Es el tiempo Para los mejores cultos En la iglesia En la historia cubana Donde hay necesidad Hay escasez Hay locura Hay pelea Disturbio De todo Y la iglesia ¿Qué hace? Está cansada No viene Ay culto de oración Me quedo en la casa No Este es el tiempo Para alegrarnos En Jehová El televisor No es la cura La cama No es la cura El ibuprofeno No es la cura La cura Es estar acá En la casa De Dios Usted viene Estoy cansado Venga Arrastrándose Pero venga A la casa Del Señor Porque aquí Dios va a derramar Bendición Y vida Eterna Tú tienes que mantener El gozo La dicha Del cristiano Mira lo que dice La palabra De Dios Dice en Santiago Versículo del 1 al 4 Dice Hermanos míos Tener Por sumo Gozo Cuando Os halléis En diversas pruebas Bendito Señor Y sabe que Cómo se traduce Sumo gozo Originalmente Considérate Muy dichoso Aluxa Considérate Muy dichoso Viene la aflicción El mundo Va a llorar Pero el cristiano Tiene que decir Gloria A Dios Gloria A Dios En medio De la enfermedad En medio De la escasez Repito el texto Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto Del olivo Aunque el labrado No dé mantenimiento ¿Usted te imagina Que si te despiden hoy Tú que dices Mi economía Sostiene la casa ¿Te imaginas Que inviertas tu trabajo? Esas cosas pueden pasar No se asuste Esas cosas pueden pasar Y dicen Ahora ¿Qué vamos a hacer? Yo soy el único Medio de provisión De la casa Porque así Me atreví A decirle Yo personalmente Al Señor Ay Señor Y si ahora falta esto ¿Cómo voy a sostener La casa? Y el Señor Me regañó Y me dijo No te olvides Que tu provisión Soy yo Amén Aleluya Pierdes tu trabajo No ganas Ni un kilo El Señor Va a seguir Siendo Tu provisión Amén Amén No dejes Que la tristeza Se entrone En tu corazón El que tiene que estar Entronado Es Cristo Aleluya Bendito es el Señor Por lo tanto Dichoso Considérate Muy dichoso En medio De estos tiempos Ah Mira Dice Primera de Pedro En lo que vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Que tengáis que ser Afligidos En diversas Programas Le está hablando A la iglesia Jesús dijo Imposible es que no Vengan tropiezos Hay tropiezos Hay tropiezos Van a haber Necesidades Van a haber Aflicciones Pero tú Tenías que considerar Dichoso ¿Por qué Pastor? Porque Jesús Dice Bienaventurados Sois Eso es lo que Dijo el Señor Y continúa Diciendo Cuando por mi Causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo ¿Qué tiene eso Que ver En que esas Cosas Producen Aflicciones Por lo tanto Le está hablando A personas Que están Tristes Por diferentes Causas Bienaventurados Los que lloren Porque ellos Van a recibir ¿Qué cosa? Consolación O sea que Somos Muy Dichosos Cuando nos Encontremos En diversas Probas Porque Paralelamente A la aflicción Obran Las bienaventuranzas Obra La dicha Del Señor La bendición De Dios Sobre nuestras Vidas Que vamos A entrar En el desierto Si Pero de que Delante De nosotros Está el Señor Guiándonos También Amén Porque fue El Espíritu De Dios El que tomó A Cristo Y lo guió Al desierto Y en el desierto Fue tentado Pero salió Del desierto Lleno del poder Del Espíritu Santo Amén Y la iglesia Que entró En el desierto Ahora Si usted Busca a Dios Si usted Se mete Con Dios Y no se Deja vencer Por el tentador Amado Usted va a salir Lleno del poder Del Espíritu Santo Amén Amén Porque Es necesaria La aflicción Esto que está pasando Usted Ahora Le es necesario La prueba Que usted está pasando Le es necesaria La tribulación Que usted está pasando Le es necesaria Toca el que está A tu lado Pínchele Y dile Te es necesario Te es necesario Repito el texto De primera de Pedro Te repito el texto De primera de Pedro Es necesario Que tengáis Que ser afligidos En diversas Pruebas Es necesario Es necesario ¿Por qué? Porque la prueba La aflicción Escucha bien Dichoso eres Cuando estés en la aflicción ¿Por qué? Porque es necesario ¿Por qué? Porque Dios usa La aflicción Para hacerte producir Dios usa la aflicción Para hacerte producir Cuando se va a sembrar Un terreno No se remueve la tierra Bueno Dios te está removiendo Tu tierra Aleluya Dios te está Removiendo Tu tierra Dios te está Removiendo Tu tierra Aleluya Te voy a decir Algo Te voy a decir Algo Te voy a decir Algo El otro día Solteo una frase Melancólica Mirando El espacio Que tenemos Allá arriba Y dije Ay Rache A mi esposa Le dije Mi amor Si hubiéramos Construido Aquí la iglesia Quizás yo nunca Daría un paso En mi vida Que tengo que dar Y se quedó Ahí Y trabajando Mientras viajaba Para hacer El trabajo Parece que ahí Manejando la moto Estaba el Espíritu De Dios También Montado conmigo Entienda Metafóricamente Lo que estoy Hablando Y me dijo Por eso No lo permití Porque No Voy a permitir Que mi plan Contigo Sea afectado Por nada Yo dije Señor De la gloria Si hubiera Hecho esto No hubiera Pensado Siquiera Este otro plan Pero Dios No permitió Que se cumpliera Un lindo sueño Que iba a estorbar Su plan Perfecto Yo no sé Que tú andas Soñando Por ahí Yo no sé Si tú Dices Ya tengo Ya tanto Y no alcancé Esto Dios Removió Tu tierra Que bueno Que no se te cumplió Cuanto me alegro Que no lo alcanzaste Que bueno Porque lo que viene Detrás Es el arado Divino Y Dios Sembrando La semilla Del fruto Que quiere Recoger Aleluya Bendito Que no se va a producir El fruto Que tú quieres Sino que el Señor Va a sembrar Para que alcances El propósito Que el Señor Quiera hacer Y la prueba La aflicción Es un fertilizante En las manos De Dios La aflicción Es un fertilizante En las manos De Dios ¿Tú sabes por qué? Porque dice Santiago Dice la palabra De Dios En Santiago Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia La aflicción Es un fertilizante Ay usted Usted está triste Y hay que destronar La tristeza Pero esa aflicción Es un fertilizante Porque es ahí A donde doblamos Rodillas Y derramamos Las lágrimas Delante del Señor Es ahí Donde Donde se nos destrozó El corazón Y solamente Queda un oído Para escuchar Lo que Dios Quiera decir Y Dios Te va a decir Lo que Él Quiere decir No lo que tú Quieres oír ¿Y qué dice El Señor? ¿Qué le dice El Señor A la iglesia? Aprende A gloriarte En las Tribulaciones Dice la palabra De Dios Romanos Capítulo 5 Versículo 3 Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las Tribulaciones ¿Por qué? Porque dice Sabiendo que la Tribulación Produce Paciencia Y la palabra Gloriarse Usada acá Por Pablo Es la palabra Caujamai Y esa palabra Significa Usted Atienda para acá La palabra Gloriarse Que Pablo usa acá Esa palabra Griega Significa Fanfarronear Jactarse Y aquí Aquí voy a Sembrar ¿De qué Fanfarronea La gente En el mundo? Ah Porque yo Si tengo Yo si puedo Se invientan Botox Y aceite Ponense los brazos Grandes Se ponen Tatuaje Y mira Este tatuaje Es el nombre De mi hija Y el nombre De mi mamá Y está aquí Y se pintan De arriba abajo Y mira El carro Que tengo Y mira Yo si Yo si Que puedo Yo si Que soy Yo si Que tengo Y dice El apóstol Pablo A la iglesia Gloríate En las Tribulaciones Cosas que el mundo No va a comprender Porque esto Sería Para el mundo Esto es locura Aprende A gloriarte En las Tribulaciones Todo el mundo Fanfarronea De lo que alcanzó De lo que tiene De lo que es Y Pablo dice A la iglesia Fanfarronea De lo que te está Afligiendo No sé No sé Si me estás Entendiendo Ay señor ¿Sabes Que significa? Estás Enfermo Yo tengo Un Dios Que todo lo puede No hay comida En el refrigerador Vamos a meternos Con Dios Con Dios En ayuno Gloria a Dios Estoy en prueba Ay señor Yo no sé Si usted Me está Entendiendo Yo no sé Si me está Comprendiendo Pero Dios Le dice A la iglesia El mundo Fanfarronea De lo que tiene La iglesia Fanfarronea Se jacta Se jacta De las Tribulaciones Esto es Inconcebible Es inconcebible Para la mente Humana Complicado De entender Para la mente Humana Que Dios Diga Alardea De que Estás En crisis Y yo veo A la gente Diciendo Estamos en Victoria Oh Gloria a Dios Estamos en Victoria Y la Biblia dice Gloríate En medio De las Tribulaciones Porque cualquiera Dice Estamos en Victoria Cuando todo Está lindo Pero cuando Hay enfermedad Yo veo Los que dicen Estoy en Victoria En medio De la Enfermedad Con la Cabeza Arrastrando La cabeza Por el Suelo Donde Quedó Tu fe Donde Quedó Tu victoria Pero cuando Viene La Tribulación Y el Creyente Se mantiene De fe De pie Diciendo Gloria A Dios Todo está Bien Mi Cristo Es grande Mi Rey Es poderoso Pero si este Tipo Tiene cáncer Pero si este Tipo Pero no Entendemos Como puede Estar Diciendo Esto Nadie Lo va a Entender Pero esa Persona Esa Persona Que se está Gloriando En medio De las Tribulaciones Óigame Ese está Haciendo Lo que Dios Manda Ese está Haciendo lo que Dios Manda Me encanta El testimonio De El pastor Moisés Que tiene cáncer El siervo de Dios Tiene cáncer Se está muriendo Y cuánto Y cuánto me honra Y cuánto Me enseña Cuánto me educa Este Pastor De que en un sillón De ruedas La gente Ha ido A visitarlo Y dice Me voy Más edificado De como yo llegué Porque el varón Porque el varón Que se está Muriendo La gente Que va Le da ánimo A esas Personas Eso es Gloriarse En medio De las Tribulaciones Eso es Gloriarse En medio De las Tribulaciones Por lo tanto A partir De hoy Gloriate De la prueba Que estás Pasando Gloriate De la prueba Que estás Pasando Porque Dios Está Con nosotros Porque Dios Está Con nosotros No deje Que la aflicción Por el nombre Que tengas Te quite El gozo Tú no tienes Que estar Aspirando A irte Para otro País Para vivir Bien Ya tú Tienes A Cristo Que es Tu vida Ya tú Tienes A Cristo Que es Tu vida No Aspires No hay Lugar Más Grande Que ir Al reino De los cielos Y ya lo Tenemos Por heredad Ya lo Tenemos Por heredad Aprende A contentarte Ah Dios Te abrió Las puertas Con su propósito Para que vayas Amén Pero hay Cristianos Que no Viven Que si La situación Política Que la situación Alimentaria Amado No dejes Que esas Cosas Te roben El gozo Esas son Las cosas Del mundo No son Las cosas Nuestras No son Las cosas Nuestras Vamos a Volvernos Para la Biblia Vamos a Volvernos A buscar A Dios Vamos Vamos a Volvernos Amados A gozarnos En el Señor Porque si no Vas a estar echando Para atrás Y para atrás Y la tristeza Va a estar Destruyendo tu vida La tristeza Enferma La tristeza Mata Para que usted Sepa Lo hace Pero la voluntad De Dios Es que La aflicción Del tiempo Presente Sea objetiva En qué sentido Dice Sometida Prueba Vuestra fe Mucho Más preciosa Que el oro El cual Perecedero Se prueba Con fuego Y sea Hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Aflicción Y Dios Dice Yo espero Que en el tiempo De la aflicción En el tiempo De la prueba En ti Iglesia Sea hallada Alabanza Gloria Y honra Y eso es lo que Yo quiero que el Señor Haya en mí Haya en mí Como siervo Como parte de su cuerpo Como hijo suyo Que en mí Haya Esta fe Produciendo Alabanza Produciendo Gloria Produciendo Honra Hasta el día que sea Manifestado Jesucristo Porque La tristeza Enferma Y mata Pero cuando El pueblo De Dios Se deja Moldear Y comprende Que la tribulación Viene con Objetivo Va a dejarse Entonces Perfeccionar Por el Alfarero Aleluya Porque Dios Te está Perfeccionando Ese proceso No ha parado Dios Te está Perfeccionado Perfeccionando Y dice la palabra Tenga la paciencia Su obra Completa Para que seáis Perfectos Y cabales Y esta palabra Esta frase Perfectos Y cabales Es Tan poderosa Porque significa Completo En toda Parte Completo En toda Parte Y si algo Es cierto Si algo Es cierto Es que por una Parte estamos Bien Pero siempre Dios va a sacar A la luz Una parte Que no está Bien Y necesita Ser Transformada Por lo tanto Dios usa La aflicción Para Perfeccionarte Mira Mira que cosa Lo que tiene que ser Destronado Lo que está siendo Destronado Ya No es un rey Sino que se vuelve Un instrumento Para trabajar Tu vida La aflicción Pasa de ser Un rey Entronado Y mire Si se entrona Al punto De que mata Hay gente Que se suicida Por la tristeza Por la depresión Hay gente Que se suicida La tasa De suicidio Mundial Es alta Por causa De la depresión Hay medicamentos Hay fármacos Dedicados A la depresión O sea Que es algo serio Pero es tan sencillo Qitarlo Dejando que Jesucristo Tome el trono Y entonces La aflicción Pasa de ser Un rey A un instrumento Para perfeccionarnos Y Dios dice Que el objetivo Es que seas Perfecto Y cabal Completo Por todas Las partes Sin que te falte Una sola cosa Ese es el objetivo De Dios Y es una obra De amor En nosotros Que lleva Al perfeccionamiento Y es complicado Porque ¿Cómo tú puedes Decir Que es una obra De amor Que Dios Te aflija ¿Cómo podemos Decir Que Dios Amó tanto A José Que permitió Que fuera Esclavo Para Egipto De esclavo Preso Y no fue Un día Lo que José Pasó en esa cárcel Lo que pasó Siendo esclavo No fue un día No se engañe usted Fue quizás Hasta media vida ¿Cómo tú vas A decirme Que un Dios De amor Permite Todas estas Cosas A los Treyentes A los que Treen en él ¿Cómo vas A decirme Que un Dios De amor Permite Que un faraón Se enquiste En un trono Y mate A los niños Y tenga Una madre Que su bebé Moisés Sobreviviente Lo soltara En un río En una cesta ¿Cómo vas A decirme Que un Dios De amor Permite Tantas cosas De aflicción A su pueblo Es que Los planes De Dios Son tan Misteriosos Que aunque Parezcan Duros Aunque Parezcan Malos Hay Tanto Amor En ellos Porque el faraón Mató a todos Los niños Por el corazón Diabólico Que tenía Y Dios Preservó La vida De un niño Que iba a ser Instrumento Para liberar A miles Y miles Y miles De niños Del pueblo Amén El faraón De este tiempo Está enquistado En el poder Y anda Buscando La muerte De los niños En el mundo Sembrando Doctrinas De homosexualidad Sodomismo Miles De enseñanzas Que buscan La muerte De nuestros hijos Pero el Señor Envió en una cesta Llamada María Al Señor Jesucristo Y por la vida De ese niño Que era Dios En forma De hombre Salvó A miles Y miles Y miles De personas Y aunque El faraón Este enquistado Hoy en día El Señor Va a traer Liberación A nuestras vidas Porque Repito Los planes De Dios Aunque sean Complicados De entender Son buenos Y por amor Y el resultado José Preso Salvó De la hambruna A su casa Moisés Sacó Por el poder De Dios A Israel De Egipto Y así Cada uno De los planes De Dios Se va cumpliendo Y como dice El Señor Verás Ahora si se Cumple mi Palabra O no Aunque parezca Usted diga Esto está Malo Dios Mío ¿Por qué Tú permites Esto? Cállate la boca Confía Confía Dice el Señor Dile a mi pueblo Que marche Le dijo a Moisés Sigue marchando Sigue marchando Al Señor Sigue fiel Sigue perseverando Hasta el fin Porque el que persevera Hasta el fin Este Será Salvo En el amor No hay Temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo Donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor ¿Qué significa esto? Amado Confía En el plan De Dios Que es un plan De amor No tengas miedo Porque estás siendo Conducido Por Dios Conducido A la correcta Búsqueda De Dios Porque cuando Cuando la tristeza Es quitada Y voy a terminar Con esto ya Cuando la tristeza Es quitada Aparece Un deseo De buscar a Dios Cuando la tristeza Es quitada Por el Señor Cuando Jesús Entró en el corazón Aparece un deseo De buscar a Dios Y dice el Señor Me buscaréis Y me hallaréis Que bendición esta Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Me buscaréis Y me hallaréis Y en esa búsqueda Venimos con faltas Y el Señor Dice El que tenga Falta De sabiduría Pídala A Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Pide Y te será Dado Bendito es el Señor Venimos con faltas Y Dios empieza A suplir La falta Y que dijo Jesús En el sermón De las bienaventuranzas Para los que estaban Tristes Para los que necesitaban Gozaos Y alegrados Y yo creo que esta es la constante Para la iglesia Allá Gozaos Y alegrados Porque vuestro galardón Es grande En los cielos Aleluya Yo no sé Si el techo Se te filtra Si la ropa Está rasgada O la nevera Está vacía Yo lo que sé Es que tu galardón Es grande En los cielos Amén Por lo tanto Mira A Dios A la tristeza Que venga El gozo Y la alegría Te espero En la casa De Dios Te espero En las moradas De Dios No te quiero ver Más en las moradas De maldad Huye De lo que te aleja De la casa De Dios Ven a buscar El reino De Dios Y su justicia Y vas a ver Como Dios Añade Y esas Y una de esas Añadiduras Es la Alegría Destronar La tristeza Busca el gozo En medio De estos tiempos Ese gozo Va a hacer Que seas productivo Y vas a ver Como Dios Te perfecciona Y te levanta Y te capacita Para vencer En medio De estos tiempos Gozaos Y alegraos Porque vuestro Cada don Es grande En los cielos Ponte de pie Aleluya Quiero hacer una oración Por ti Gracias 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 Gracias